Hay una noticia en la portada del Mundo, a cuatro columnas, que trae el siguiente titular. Más tendrá que indemnizar por no escolarizar en español. La justicia condena a la Generalitat a pagar a una niña 7,36 euros por cada hora de clase que debió recibir en castellano. Le reconoce otra compensación por sobreesfuerzo innecesario. Bueno, pues esto es una sentencia que se ha dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en vía contencioso-administrativa, es decir, es por la reclamación de unos padres contra la decisión o la interpretación que ha hecho la Generalitat de Cataluña sobre la obligación, tras la sentencia del Tribunal Constitucional, que deroga parte del Estatuto de Cataluña según su redacción original y que establece que la lengua vehicular de los alumnos que estudien en Cataluña tiene que ser el castellano. ¿Cómo solucionó esto a su favor o a sus pretensiones nacionalistas el gobierno catalán? Bueno, pues simplemente haciendo una separación física, o sea, con todo lo que implicaba ello de los alumnos castellanos. Pero en las aulas. En las aulas, sí. Y darles las clases de castellano de manera separada... De español. De español a los alumnos que no supieran. Vuelvo a decir que la propia ley española no sabe lo que es el idioma español. Exactamente. El catalán es un idioma distinto al español, no distinto al castellano. El catalán no es un idioma español, aunque esté hablado por españoles. Así es. Eso es así de sencillo. Entonces lo que ocurre es que simplemente la familia de esta niña en concreto lo que hicieron fue reclamar en vía contencioso administrativa contra esa discriminación, ese señalamiento físico que se hacía por la mera condición de ser hablante del idioma español y querer recibir en idioma español su formación de manera vehicular. Bien, el Tribunal Superior de Justicia lo que dice es que basta con que haya un alumno que quiera recibir la formación en español para tener ese derecho y que toda la clase reciba en español. Efectivamente. Entonces, ¿qué ha hecho? Pues finalmente, después de un peregrinar a través de la vía administrativa, finalmente ha encontrado acogimiento a sus pretensiones, le han dado la razón y ha declarado una responsabilidad patrimonial de la Generalidad Catalana, de tal manera que le tienen que indemnizar por varios conceptos. En primer lugar, por el sobresfuerzo innecesario que ha tenido que hacer la niña para llevar su instrucción al nivel de los demás y el cierto retraso en el aprendizaje en que se ha perjudicado a la alumna. ¿Cuáles son los parámetros que establece? ¿Cómo lo han cuantificado eso? Eso es interesante. Sí, pues han cuantificado un euro por cada hora que debiera haber sido enseñada en castellano por ese sobresfuerzo innecesario. Pero ahí están pagando el daño que le han producido a ella. Exactamente. Y otro euro también por el retraso de aprendizaje. Y el resto, hasta los 7,36 euros, pues han hecho, una cuestión bastante curiosa, ¿no? Un promedio de las academias privadas, de lo que cuesta la hora para los niños de darles clases particulares, y han hecho un promedio, el Tribunal Superior de Justicia lo divide y determina que 7,36 euros por hora. En definitiva, la trascendencia de esta sentencia, además del... El daño es mucho mayor. Es que es mucho mayor. Es porque la aplicación que tendrá al resto de casos, y deja una vez más claro, que no se puede hacer ese señalamiento en las aulas de los niños que reciben su educación en español, de los niños que reciban su educación en catalán. Pero es que el daño es mucho mayor. Porque el perjuicio que esta niña ha recibido, si no dominaba el catalán y no ha sido enseñada en español... Eso es irreparable. Es irreparable. Es decir, porque ya en el futuro no tendrá la fluidez. El daño que se hace a esa niña es irreparable. Porque nuestro idioma, el nativo es el que nos forma la gramática. Y yo no llego a pensar como Chomsky que hay una gramática universal impresa en el cerebro. Y que ya cuando nacemos... No. Pero lo que sí sé es que la velocidad a la que un niño aprende la lengua materna, un niño recién nacido con meses, eso es imposible de igualar en la enseñanza. No hay enseñanza de idioma que pueda igualar a lo que significa aprender el idioma materno. Y ese es el daño que la niña esta ha sufrido, irreparable. La indemnización es ridícula. Es ridícula. Y luego, por otro lado, además, ya lo que recalca un poco la sentencia, por lo que he leído en la noticia, es ya no solo eso, sino el señalamiento que se está haciendo ideológico de esa familia en el ámbito escolar. Porque desde que se admite esa atención en el idioma español, ya se le está catalogando dentro del marco del colegio o señalando como, dijéramos, como el rarito de la clase, ¿no? Y eso supone una discriminación a la luna. Y de eso tú eres bien especialista porque sabes el peligro que hay en las clases de individualizar, como es el bullying, por ejemplo, que tú has tenido. Porque una de las cosas que hay que garantizar en la enseñanza es la igualdad, que no produzca discriminaciones, antipatías y odios en la clase. Se produce un señalamiento. Y que no haya víctimas provinciatorias para la clase. Exacto. Y esta chica es una víctima. Así es.